Hola amigos, y como siempre, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Como estáis viendo en pantalla, vamos a jugar con el BMW 235i Racing. Y bueno, pues lo vamos a hacer en el circuito de Brandhatch GP, la variante más larga de Brandhatch, sobre ahí dos. Y bueno, pues está robando este coche, me parece un coche divertido, no muy exigente. No tiene mucha potencia, por lo cual no nos pone muchas complicaciones en la parte trasera del coche, aunque sea de tracción trasera. Y vamos a hacer la posición número 10, lo he puesto la dificultad muy difícil. Y vamos directamente a conducir. Cerramos la puerta, comprobamos el giro del volante, porque se ha movido bastante ahora. ¡Vamos! Muy bonito el volante Performance. La gama Performance de BMW en accesorios es más exclusivo que los accesorios M. A ver, que me lo trago. ¡Hostias! ¡Me dan, me dan! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Joder! ¡Vaya salida, macho! Muy disputada esto de las posiciones. Vale, a esta se la cogemos y nos colocamos séptimos detrás de este, por cierto, una decoración sencillamente horrorosa. El coche es bonito, pero la decoración del coche de delante, tela. Nos hemos colocado en muy buena posición, lo único que va a ser difícil bastante adelantar este circuito. Es un coche que no tiene demasiada velocidad. Y luego el circuito, pues, tampoco tiene muchos lugares claros de adelantamiento. No tiene grandes rectas, excepto una. Y va a ser difícil. Me va reteniendo. Ahí no puede bajar la tercera. Habitualmente el juego, pues, tiene un sistema... Como el coche es automático real, ¿no? Si le quieres bajar la marcha, pero el corte va a ser muy alto. Vale, lo vas a revolucionar muchísimo. Pues, por precaución, no lo hace, ¿no? Para no dañar el motor. Vamos a que aquí unos pocos metros. Esta curva que viene ahora, la primera, me resulta bastante complicada. Está rodando un poquito en prácticas, para ver qué podía correr para subirlo al canal. Pero, bueno, pues, he pensado que esta decoración puede estar... Esta decoración, no. Esta combinación puede estar bastante interesante. Tiene unas marchas realmente muy cortas. Entonces, intento entrar una marcha por encima de lo que al principio me pedía el coche. Entro a hacer casi todas las curvas en tercera, porque la segunda realmente es una marcha muy corta. Enseguida el coche está cortando. ¿Quién me ha abierto? Es que esta curva realmente nunca le ha pillado el truco en prácticamente ningún juego. Si abres, se abre. Y si te abres tú encima, no cierras nunca el vértice. Y mira, me ha sacado una buena distancia ahora. A ver si la recortamos, porque antes me ha estado reteniendo en este sector de curvas. A ver si podemos acercarnos suficiente para aprovechar el rebujo y en algún momento, pues, intentar adelantarle. Aquí entro prácticamente de lado, viendo la trazada que hacen ellos y la que hago yo. Prefiero hacerlo así, porque me siento cómodo. No tengo problemas para aguantar el coche. Tengo que tener un poco de cuidado con no atacar de forma excesiva los pianos, para que no me metan una penalización. Pero el coche me mete así un poquito de lado y aguanta muy bien. Ya os digo que no es un coche excesivamente exigente. Desde mi punto de vista, la dificultad que pusieron hace muy difícil, que es el punto intermedio entre alienígenas que es la máxima y difícil que es la dificultad inferior a esta, pues, para mi gusto funciona demasiado bien. Está muy bien, la verdad. Están rodando, mira, 38.4 y 39.2, un poco más lento. A ver si empezamos a bajar el tiempo ahora. Pero estoy viendo que la máquina ha ruedado de una forma muy parecida a la mía, en cuanto a tiempos. Uy, aquí me he echado encima. Pero es que luego ellos salen bien. Aunque les cojo metros en la frenada... Se ha abierto un montón. Es lo que me ha pasado a mí antes. Te abres y es que no consigues salir rápido de esa curva. Nos colocamos estos. A ver que no me gana la posición del de atrás. Lo llevo pegado en el lado derecho, no me sale indicador ni nada. Vale, le veo por el retrovisor. Y aquí tengo que sacar un par de metros, eh. Y acercarme al de delante. Muy justitos. Apurando al máximo el piano. No. Mira, vamos a rodar en 1.38, igual que la cabeza de carrera. Eso nos va a permitir, poco a poco, acercándonos al sexto. No, que coño, el sexto soy yo. Al quinto. A ver si, si esta posición es que he visto primero a la tabla de la izquierda. Como sabéis, solo se actualiza cada vez que pasa por meta. 38.5. Buena vuelta. Se puede hacer mejor, eh. Van muy juntitos los delante. A ver si se pelean entre ellos y nos permite acercarnos. Están frenando demasiado, eh. Sí. Han salido muy lentos. Pues vamos a intentar hacerse lo igual que en la vuelta anterior al coche de antes. Entonces... Mierda. Joder. No, 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 no. Dios. He entrado demasiado al lado en esa curva. He perdido un poco la tracción de la parte posterior del coche. Y luego a la hora de atacar el piano interior, pues... Se ha descontrolado el coche por completo. Se ha destabilizado. Qué rabia, tío. Qué rabia. Estaba saliendo una carrera muy buena. Estábamos haciendo muy buen ritmo. Y la destrozado, eh. Un error en este circuito es que no se perdona, eh. Vamos a ver qué tal la que hacen al de carra, a ver si por lo menos... Se hace divertida. Conseguimos luchar con estos de aquí delante. Intentar solventar ese error. Voy un poco a fuego ahora. Ja, 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 ja. Hostia, qué rabia me da esos fallos, tío. Luego encima, con la fuerza que tiene el volante, la potencia del Ford Feedback, cuesta mucho corregir esos contravolantes y esos giros cuando el coche sale de pista. Encima, vuelta. Qué rápido se me está pasando. Pocas vueltas me parece que he puesto. Comisión número 11 y hemos salido decimos. Estamos una por detrás de cómo he salido. Bueno. Tenía que bajar a segunda porque me ha pasado exactamente lo mismo. Ah, me sacó unos metros. No llego. Hostia, se me han salido muy rápido. A ver si en un rebufo se nota y conseguimos hacer algo. Exactamente igual. Nos mantenemos. Vale, el interior es mío, el interior es mío. Muy buena. Bueno, por décimos. Ah, tenía que haber puesto alguna vuelta más. Una carrerita muy corta. Mira aquí cómo me echo encima de ellos. Donde soy más rápido que ellos, tío. Qué rabia. Es un circuito donde tampoco se puede adelantar y el fallo lo he cometido en un sitio que no tengo muchos problemas para trazar esa curva, tío. Bueno, curando los límites de la pista hasta el final. Bueno, pues. Entramos ya en meta. Ahora. Pues, décima posición, 48, perdón. 48, 38. Posición P6, 38, 0. La mejor vuelta a ver cómo hemos quedado nosotros. Estamos en la posición número décimos. 18, 5, 7, 7. Y ellos han marcado 38, 9, 38, 4, 38, 4, 38, 8, 38, 5. Pues todos rodando en 38, menos los que llevo detrás que han rodado en 39. Por lo cual, me gusta, me gusta que la IA funcione de esta manera. Que tenga unos ritmos muy parecidos a los que podemos tener nosotros. Y nada, chicos. Espero que os haya gustado la carrera. Una lástima ese fallo que he tenido cuando iba a ponerme prácticamente en quinta posición. Pero bueno, así son las carreras y así es Brandhatch. Un fallo y a tomar por culo. Espero que os haya gustado el vídeo, como siempre. Un saludo y hasta otra, chicos.